No les voy a mentir No, es imposible porque ya un par de winners se jugaron afuera Eso y seguramente la otra de Luzer se esté jugando ahora Bueno, esto se empieza a aparecer Esto ya es Luzer Top 5 El perdedor queda en quinto Y el ganador entra a la posibilidad de entrar a jugar A ver, también otro matchup difícil para Joker Lo he escuchado a Tirano decir que se le complica bastante contra Pikachu No solo esto, este es un matchup entre personas O sea, Skulliso contra a Tirano Uy, sigue vivo Donde Tirano tiene completamente el número De Skulliso, perdón Se dice que lo spikeo tan alto porque si no lo mataba Sí, 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 ojo, todavía está Tejero, no pudo tejear Estaba muy cerca, era muy tight Solamente 47% de todo Yo pensé que lo había salvado Pero... No, no, no Tipo volvía, penitas No, no, volvía Si, un backer ahí de Pikachu no te quieres comer Ay, ese Shab Shab into Grav Fue lo más SCC del día Tipo Shab Shab a Grav Fue el Frame Drop Si, se bloqueó y... Uy, que buena idea Pero ahora le puede salir caro Por nada no llegó A ver, cuándo le... Uy, no termino Uy, sacó toda la plataforma Pero mira, esta Pikachu a 3, 4 km pero te hace daño igual Eso es inimputable Pikachu Y ahora... Ay, me encantó la idea Saben igual que aunque le pegue eso no le hace daño No puedes counterar eso No puedes counterar el Thunder de Pikachu O sea, cuando explota Claro O sea, con el Reveal Garro No, 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 con el Detrecar Porque el juego como que no está seguro si tiene que counterar o reflejar Claro Por lo menos con el Depissor así así se supone el Depissor Uy, el Ash Attack casi matando Uy, lo va a buscar con toda la seguridad del mundo Y vuelve tranquilo ese backer para desearle un poco el escudo Nada más Lo espero Ay, que emoción No estuve viendo Se dio toda la vuelta al mundo y volvió Si, si, si Volvió totalmente tranquilo Muy buen corazón Pero ahora... ¿Qué va a pasar esto? Olía un poco... Esperó un poquito solamente para hacer tiempo Para encontrar este mismo opening Bueno, no lo pude aprovechar demasiado Buen día hay de parte del Tirano para escapar El Ash Attack va a ser puniciado con un gran Y ahí lo busca pero sí está con mucha movilidad Y ahí hay mucha manera de... Un poco más sacada Vale, fuera Fuera Ventaja clarísima Si, si, si Ventaja fuerte Aparte de eso Lo hizo La rata asesina La rata asesina La rata asesina Pallazo Upper, Upper ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, muero acá ¿Qué pasa si conteras el Lightning? Explota el juego ¿El Lightning solo? Si No, se lo doblas O sea, baja y le pega a Pico No, como que sigue la misma trayectoria No se mueve pero le pega a Pico Ah, me dejó a buscar Ay, ese ditch Es muy buen rico Buenísimo ángulo Si, si, si El Lightning es el interés Perfecto Shablock Debería matar Esto ya está ¿Vos entraba ahí? No Eh... No, creo que no Yo creo que sí No, mentira, sí Sí, sí, y conviene correr un poco para atrás Ni siquiera hay ciudadano Para el sweetboss Pero bueno No, pero ahí sí Lo más safe Es... Ahí tenés menos chance De cagar el... ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? Extendió la... Sí, sí, sí Bueno... Es rato, man ¿Qué? 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 Bastante new No duró nada ese que no No Bastante rápido Ah, fue... Es... Es... Esplosivo Esplosivo Kabu Taunan City de nuevo Y... Está un poco de sabiduría Está un poco de sabiduría Taunan City de ese... Taunan City de ese... Jauka lo no Jauka lo no Jauka lo no Kurrizo también Con bastante experiencia de Jauka Porque es uno de los... No estuvo jugando un cacho Pero... Me contó que no lo quiere jugar más Porque le roba mucho tiempo Y... Hay que solo mainear Raise your pick a piece O raise your... Jajas Para ver quién es el que gana este set 1 por Jaja 2 por Jaja 1 por Jaja 2 por Jaja 2 por Jaja La rata La rata amarilla Que mata gente Con esa cara de buenito que tiene Mirá lo que te hace Mirá lo que te hace Mirá lo que te hace No 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 Ahora... Daño 60% 60% De un Aptil O de un Throne De un Pikachu De un Pikachu De Pikachu La de Pikachu Spike Muy bien Estaba super mainear Uh... Bagger para sacárselo Pero bueno... No tiene salto Al Mario con las plataformas Tipo lo hizo voluntariamente Te puso a un platformer Y dice... Bueno ya fue la mal... Ah... Quiere pegarse... Para tomar un poco de momentum Uh... Es muy bueno ¿Te das alguna idea? Ahí por ejemplo... Le pega a Pikachu Y le pega a Pikachu Y le pega a Pikachu Ah... Y aquí hay... Lo agarro... Lo agarro... Fuera de guardia No se lo esperaba No se lo esperaba Mal y lo normal Si Y le gustó que Rikio Con la parry Y se le mostró Si la verdad que... Se le mostró Es que... Si le hacía parry Capaz el sentía que podía Tipo conseguir un backer O algo así Me gustó que estaba el... Rikio con el doble salto A backer Y en esa situación Que se pusieron craft Y ahora no En situación de... Si de volver en bled De navegar De navegar De navegarme un poquito más de Arsene Está cargando a Arsene Muy rápido A tirarlo Y justo... También porque lamentablemente Estaba tomando bastante daño Si Para el... Es difícil No, pero no estoy hablando de TENY Estoy hablando de los weimos Anteriores al nunca Contra Ipu Sabe... Si, si, si A veces usa muy bien el rebel guard Digo a veces porque a veces También lo tira medio... Esto que está pegando un montón de counters En este set Si, si, si Y la verdad es que le está viniendo bastante bien Está viniendo bárbaro Y ahora... Lo último que puede hacer hacer Ah, y se le fue Ah, bueno Es curioso No tipo... Pulilló más de lo que debería Está cayendo No puede haber sido... San No lo sabríamos decir Le ganó... Le ganó Santa Sutra Le ganó Santa Sutra Ganó Santa Sutra Tomó la venganza El protagonista de nuestro jonen Que llamamos En marcha argentina Che, qué raro que este ya sate Cuando fuera Tenemos tiempo todavía No hacía el tiempo Mata Eh, bueno... Seguimos con él Lo que hizo No queriendo despegar La garra Es curioso no se quiere morir No se quiere morir No se quiere morir No se quiere morir Implicando morir No tengo ganas Tipo... Che... Uuuu... Con el actor Literalmente... Today I'm not gonna die Hmm... Clueless Bueno... Clueless Comenda tortura How about... Go... Go with you Vamos a jugar al juego neutral Un stock de diferencia Para Pikachu Volvemos a jugar al jueguito Vamos a jugar al jueguito Me parece que está jugando a robar Está jugando bastante Opa Opa Para el combat Downer Uuuu... Se arro ese stock perfecto para el combat Que demasión Que demasión Al game Tiene arsene casi a pull Lo va a aprovechar A ver... A ver... A ver... A ver... Uuuu... Primer bird Sigue, sigue... Sigue, sigue... Uy... ese poco es más lo que hubiese sido Tirano encendiendo... Y Ana... Es impresionante como aprovechó ese arsene No, no, no... No, no, no... Al principio... Jesús no quería morir si había al tipo este Se llevó un stock En menos de... 80... Y después de... 60% Uuuu... Se la devolvió... Se la devolvió... Se la devolvió... Se la devolvió un fuerte... Dauntil Downer tipo... Eh... Nah... Este game es mío... No te olvides que yo tenía la ventaja toda la partida... No te olvides que no me quería morir y te di el stock por... Muy bueno... Soy un Pikachu... Bondadoso... Ya te divertiste... Ahora me turno al jugar... Hacerte las mismas... Hubiera estado Kaino tremendo ese combat... Ese combat hubiera sido... Fantástico... Hubiera sido bastante jaja... 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 XD... Me da miedo que... Me da miedo que esté sonriendo tanto... Alexis... Sí... Esperemos que no entre mucho el personaje... Jaja... Que hasta acá llegue el chiste... De chistes... De chistes... Jaja... Jaja... Bueno... Igual el primer game... Super cerrado... Y el segundo no... Jaja... Irónicamente no estuvo nada cerrado... Jaja... Jaja... No termina... Jaja... 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 Otra Pikachu... Jaja... Jaja... Pero... Con el grapple... Y si si... Tensito acoso y... Jaja... Pasta con pistolas... ... Jaja... Jaja... Vamos a sacan Se ven al cholele la voz El backer de Pikachu Lo que te estresa el corazon Super muy buen power match No funciono este Estaba buscando cerrar el stock Power no funciono arriba Que hace una rata volando Systic amarillo para arriba Ah vos tenes loot Yo tambien mira Ese update lo sirve Lo cross apega le cambia de los lados Lo obliga a tener que dar su vuelta voluntariamente Cualquier personaje cristiano Y ahora tiene que Usar un poquito mas de farsuzza Uff parrying Uff muy buen hit Uff El nade le salvó la vida Si si fue el nade Se fue el primer hit del nade Por donde salió la electricidad Ay Nooo No Eso no existe Por donde mi que incluso se habia tocado el choca Se chocó de la nada Curious espero un role medio Uff Buen upper Ayayay Que buena idea Que buena idea ahora de Usar tyrano Eso es lo que digo cuando Tirano tira uno muy bueno Real verdad Estos Zed que estuvo jugando Si 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 Backthrow Ese brillo fue raro ese tipo de Zed pero no Esta Si Casi mató Creo que era TK Alep No se No se Vi como un brillo raro Si que capaz no Pero Uff Pinteo muy bien Si 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 Fue tipo Ah Uff Se va a puniciar ahí Aper Aper Uff Forward hit Uy Uy No lo metió tan bien Si no era nada Ay no 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 Bring me the loops Brother I crave the loops Wup Wup Yit Me metí la trabita Fue yit Fue yit Lo revoló el ablancio Están pasando lo mismo que Game of the Year Si Tipo Había una ventaja Ya no Encima hay un Arsene Surge Totalmente la amenaza de un combate Arsene es en play Y esto es el Angel Ous Farrry 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 En el segundo hit Siempre en el segundo hit Se puede descontentrar completamente Upp 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 Se Se re moría 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 No sueltes ahí otra vez Si No 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 tiene contra el borde Ay no tiene el salto Upp Ok ok Lo tiro para arriba Muy buen Tenía miedo de que Uuuu Buen No estoy seguro si fue buen día y o no No creo que no fue buen día Si 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 siento que fue mal día y ese Pero igual sobrevivió por nada Lash attack Casi se muere Si 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 Está rezando a sus padres nuestros eh Está bastante Arsene está a punto de decir I'm back I'm back El background que me mata No no debería No debería No Arsene Upp 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 Fue por un forward más y lo punizó rapidísimo con el dash attack 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0